La construcción del recinto ferial de San Enrique El próximo miércoles 3 de enero fiesta infantil de Reyes en la Alameda Alfonso XI Mucha animación para disfrutar de unas pre-ubas en casco y puente Visita el Parque de Bomberos de Alcaidesa para desear un feliz año Amigos de la Biblioteca programa dos conferencias para el mes de enero José Orihuela presentará en el Museo Cartella un nuevo libro de investigaciones sobre la Atlántida Merienda navideña en Torre Guadiaro En la tribu visita y conoce el Parque Miguel Ángel Blanco El Club Deportivo San Roque Alevín Femenino gana el torneo de Navidad Unión Deportiva Tarifa El Club Deportivo Guadiaro prepara actos por su 50 aniversario Sean bienvenidos al primer informativo del año 2024 Es martes 2 de enero Comenzamos a contarles la actualidad de San Roque aquí en Canal San Roque Televisión El Ayuntamiento de San Roque ha sacado licitación mediante procedimiento abierto simplificado La construcción del recinto ferial de San Enrique Se han consignado casi 1,4 millones de euros para esta obra Cuyos detalles ya se encuentran en el perfil del contratante de la web municipal sanroque.es El alcalde de San Roque, Juan Carlos Rizbois, ha recordado que el Ayuntamiento de San Roque Ha emprendido en los últimos años la ejecución de espacios públicos destinados A la celebración de las ferias de cada barriada De modo que la infraestructura de ellos sea permanente Y no se haga por tanto necesario montar y desmontar en cada feria anual La barriada de San Enrique cuenta con un suelo de titularidad municipal En el que se decide implantar y ejecutar el recinto ferial Se trata de una parcela de titularidad municipal Limitada al nordeste por la carretera de titularidad autonómica A2102 Al sureste por una finca rústica de aguacates de titularidad privada Al suroeste por el campo de fútbol municipal Y al noreste por villar y camino de acceso al río y centro de salud En la actualidad cuenta con un espacio deportivo ya ejecutado Bajo el cual se han efectuado las obras necesarias de infraestructuras Que se integran con las que se ejecutarán con este proyecto El resto de la superficie cuenta en la zona de ubicación de casetas y atracciones Con el movimiento general de tierras ya ejecutado en una fase previa El presupuesto total de la obra asciende a la cantidad De 1.366.569 euros con 89 céntimos El plazo de ejecución de la obra se estima en 10 meses A partir de la firma del acta de replanteo Tras la celebración esta pasada semana de un total de 9 fiestas infantiles de Navidad En cada una de las barriadas sanroqueñas Este próximo miércoles día 3 de enero tendrá lugar en la Alameda Alfonso XI La gran fiesta infantil de Reyes en horario de mañana y tarde Habrá distintas atracciones, talleres y espectáculos de animación gratuitos Que harán las delicias de los niños y niñas de todo el término municipal de San Roque Bajo la organización de la delegación de fiestas Que dirige la teniente de alcalde María del Mar Collado Esta fiesta infantil de Reyes sirve como prólogo a la jornada del viernes 5 Cuando en todo el municipio se desarrollen distintos arrastres de latas Y recepciones de sus majestades de oriente Y culminarán con la gran cabalgata de la ilusión de San Roque Ciudad La fiesta infantil de Reyes funcionará en la Alameda de 12 a 14 horas Y de 16 a 19 Además de las atracciones de pago que llevan operativas varias semanas Como una pista de patinaje Los pequeños podrán disfrutar de otras de entrada gratuita Así como de talleres Habrá espectáculos de animación con canciones, bailes Y visitas de personajes de ficción infantiles En cuanto a la asistencia a esta actividad Desde la delegación de transporte que dirige el teniente de alcalde David Ramos Se recuerda a los familiares de los niños y niñas de las distintas barriadas Que pueden desplazarse a la Alameda Alfonso XI Haciendo uso de los autobuses urbanos Gratuitos para todas las personas empadronadas en el municipio Decenas de personas llenaron en la tarde noche del sábado 30 La Plaza de Armas de San Roque para disfrutar de una fiesta de prehubas Hasta las 9 de la noche La fiesta de las prehubas de Puente Mayorga también registró Un buen ambiente en la Alameda San Pedro En la fiesta prehubas en San Roque Casco Participaron Juan Carlos Ruiz Bois, el alcalde Junto a David Ramos, Ana Ruiz y María Collado Tenientes de alcalde respectivamente De comercio, de cultura y de fiestas y tradiciones Así como otros ediles El alcalde se dirigió a los presentes antes de tomar la suba Recordando que estaban trabajando duro por San Roque Y eso se notaba en la transformación del municipio Para celebrar el año nuevo por adelantado y con sabor sanroqueño Tres de las cuatro actuaciones han sido de artistas locales Así como se contó con la banda La Mala Hora Especializada en versiones de canciones pop y rock en español Con el nuevo grupo de niños de la Mari Morena Que cantaron villancicos flamencos y con DJ Michael Finn Especializado en electrónica Además actuó el grupo de repente flamenco Unos jóvenes de Estepona que hacen música flamenca Las actuaciones tuvieron una pausa a las nueve de la noche Cuando los asistentes comieron las uvas de la suerte Y se llevó a cabo una nevada artificial Luego se retomó la fiesta hasta altas horas de la noche En Puente era el tercer año consecutivo Que se llevaba a cabo esta actividad Siempre con notable éxito de asistencia Actuó Ernesto Márquez que ofreció una copa de champán Y por supuesto las uvas de la suerte La actividad de asistencia gratuita Tuvo lugar este viernes a partir de las diez y media de la noche En la Alameda de San Pedro Y la misma asistió el alcalde Juan Carlos Ruiz Bois La teniente de alcalde de la Bahía Mónica Córdoba Y numerosos vecinos de todas las edades La teniente de alcalde del área de la Bahía Mónica Córdoba Agradeció la asistencia a los vecinos que participaron en la actividad Y de cara al 2024 deseó salud para los vecinos La organización de esta actividad Corría a cargo de la Comisión de Fiestas de Puente Mayorga El Recreativo Puente Mayorga La Asociación Juvenil La Esquina La Asociación de Vecinos Puente Romano Y la Asociación de Mujeres El Drago Colaboró la tenencia de alcaldía de la Bahía El teniente de alcalde de Seguridad Ciudadana David Ramos ha acompañado al presidente del Consorcio Provincial de Bomberos de Cádiz José Ortiz en su visita al Parque de la Alcaidesa El teniente de alcalde de Seguridad Ciudadana David Ramos ha acompañado al presidente del Consorcio Provincial de Bomberos de Cádiz José Ortiz en su visita al Parque de la Alcaidesa El objetivo de la visita era saludar a los bomberos de guardia y desearle una feliz entrada de año A la vez que agradecer su compromiso con el Consorcio y los ciudadanos En su visita han estado acompañados por los mandos del Consorcio a nivel provincial Y ha estado presente el jefe del Parque de la Alcaidesa, Pepe Cana Ramos ha hecho extensible su saludo a todos los integrantes del Parque San Roqueño A la vez que ha deseado que no tuvieran que actuar en esta noche El edil hizo extensible su agradecimiento a los cuerpos de seguridad y personal sanitario Que esta noche velarán por todos nosotros La Asociación Amigos de la Biblioteca de San Roque comienza el año 2024 Con dos propuestas para los días 16 y 26 de enero Se trata de sendas conferencias a cargo del doctor Evaristo Domínguez la primera Y del psicólogo José Ignacio Suárez la segunda En ambos casos el escenario será el salón de actos del edificio Diego Salinas La Asociación Cultural Amigos de la Biblioteca Organiza regularmente actividades con la colaboración de la Delegación de Bibliotecas Que dirige la edil Rocío Fernández y de otros departamentos municipales La mayoría de estos actos consisten en charlas en el salón de actos del Diego Salinas Como ocurre con las dos conferencias programadas para el mes de enero En ambos casos el horario de inicio será a las 18.30 horas Así, el martes 16 de enero el doctor Evaristo Domínguez Ramos Planteará en su conferencia el siguiente asunto La andropausia y la menopausia Esas hormonas que nos perturban Se trata por lo tanto de explicar las consecuencias de los cambios hormonales Que tienen lugar tanto en mujeres como en hombres a partir de los 40 años Por otro lado, el viernes 26 de enero El psicólogo especializado en menores José Ignacio Suárez Soto Hablará sobre el impacto de las nuevas tecnologías en la salud mental infanto-juvenil Colaboran con la Asociación Amigos de la Biblioteca La empresa Multimedia La Delegación de Cultura Y la Red de Bibliotecas El escritor sanroqueño José Orihuela Guerrero presentará el próximo lunes 22 de enero En el Museo Cartella su libro Atlántida, la luz de Occidente En la que muestra los resultados de una investigación realizada sobre la existencia de la citada civilización Se trata de una nueva actividad de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de San Roque Y la entrada será gratuita hasta completar aforo El Museo Municipal de San Roque, sección Cartella Acogerá el próximo lunes 22 de enero a las 19 horas En sus instalaciones de la calle San Felipe La presentación del libro Atlántida, la luz de Occidente Del escritor sanroqueño José Orihuela Guerrero Organiza la Delegación de Cultura Que dirige la Teniente de Arcade, Ana Ruiz Quien presentó este acto e invitó a asistir al mismo A los numerosos amigos y conocidos de Orihuela Será de entrada gratuita hasta completar aforo El libro es el resultado de una investigación sobre la hipótesis que el autor define como Cretoatlantoamericana con la que sostiene que se desvela la existencia De una civilización oculta detrás de la leyenda de la Atlántida José Orihuela Guerrero nació en San Roque en 1961 Aunque reside en la provincia de Huelva desde los años 80 Tiene la licenciatura en filosofía por la Universidad de Sevilla Y en antropología social y cultural por la UNED En el año 2007 obtuvo el título de doctor en filosofía por la Universidad de Huelva Actualmente es jefe del Servicio de Inspección de la Delegación Territorial de Educación y Deporte de Huelva Ha escrito varias novelas, entre ellas una trilogía desarrollada en la Atlántida También ha escrito libros de carácter filosófico-artístico Investigaciones sobre la Atlántida de carácter pedagógico y varios ensayos La Comisión de Fiestas de Torre Guadiaro organizó en la tarde del sábado 30 de diciembre Una merienda navideña en el local de la Asociación de Mujeres La Charca La Comisión de Fiestas de Torre Guadiaro organizó en la tarde del sábado 30 Una merienda navideña en el local de la Asociación de Mujeres La Charca La concejal representante del alcalde de la zona de Guadiaro, Eva Gil Asistió a esta merienda en la que participaron casi una trintena de vecinos de la barriada Los miembros de la Comisión de Fiestas ofrecieron un chocolate caliente Así como pestiños y otros dulces navideños Mientras escuchaba la actuación del coro Ciudad de San Roque Con un repertorio totalmente navideño Con motivo de la festividad de Reyes El Centro de Ocio Juvenil La Tribu Plandea Esta semana para sus usuarios adolescentes de entre 12 y 17 años Dos nuevas actividades El jueves una salida al Parque Miguel Ángel Blanco Mientras que el viernes tendrá lugar Un Amigo Invisible Adolescentes de La Tribu tienen dos actividades esta semana El jueves 4 en horario de 11 a 1 Jóvenes de entre 12 y 17 años Van a participar en una visita al Parque Miguel Ángel Blanco Muy cerca del Centro Juvenil de Ocio La Tribu Dentro del programa Conociendo los Rincones de mi Pueblo Para el viernes 5 coincidiendo con la festividad de Reyes Se ha preparado en Casa Varela un Amigo Invisible En la que podrán participar todos los usuarios del Centro Juvenil Únicamente cumpliendo tres sencillas reglas Para participar en este Amigo Invisible Cada joven debe aportar un regalo no comprado Que esté en buen estado y que se quiera regalar El intercambio de regalos se llevará a cabo entre las 12 y la 1 Para participar hay que reservar plaza previamente Enviando un correo electrónico a ociolatribu arroba sanroque.es O llamando al teléfono 956-780106 ext. 2149 y en horario de 4 a 8 El Centro de Ocio Juvenil La Tribu es una iniciativa de la Delegación de Asuntos Sociales Dirigida por la concejal Eva Gil Alternativas por su parte pone a disposición de los adolescentes a sus monitores Para ayudarles a realizar las tareas cada semana El pasado sábado 30 de diciembre El Club Deportivo San Roque Alevín Femenino Ganó el Torneo de Navidad de la Unión Deportiva Tarifa Celebrado en el municipio vecino Y que contó con la participación de otros equipos del campo de Gibraltar También de otro conjunto de la provincia El San Roque Alevín Femenino ganó el sábado el Torneo de Navidad Unión Deportiva Tarifa Además del Club Deportivo San Roque y el conjunto anfitrión El campus estrecho de la Unión Deportiva Tarifa Participaron en las jeziras Fútbol Sala A Y el Juventud Chiclana Club Deportivo El tiempo de juego de cruces era de 2 por 15 minutos Durante toda la mañana del sábado A partir de las 17 horas se desarrollaron las finales Resultando vencedor el Club Deportivo San Roque Alevín La teniente de alcalde de Deportes Mónica Córdoba Ha felicitado a las jugadoras, cuerpo técnico y directiva Por la evolución que ha experimentado el equipo Alevín Femenino En tan solo un año Logro que desde el propio club han resaltado En este sentido recuerdan que en 2022 El Club Deportivo San Roque perdió todos los encuentros que disputó Sin embargo a finales de 2023 El conjunto rojillo femenino Se encontraba en la sexta posición De 16 equipos que juegan en la liga Sumándose a este logro el campeonato del torneo Celebrado el pasado sábado en Tarifa El Club Deportivo Guadiaro está preparando diversos actos Para celebrar el próximo 7 de enero El 50 aniversario del club El Club Deportivo Guadiaro prepara actos con motivo de su 50 aniversario Para el domingo 7 de enero Además del partido amistoso con la Unión Deportiva Tesorillo Que dará comienzo a las 17 horas El club ha preparado desde las 10 de la mañana varios actos Así, desde esa hora Se realizará una convivencia de veteranos De todas las épocas del Club Deportivo Guadiaro Posteriormente, sobre las 1 de la tarde Se realizará un reconocimiento a los presidentes y entrenadores Que han pasado por el club Además, durante todo el día Habrá una barra de precios populares Un asado, sorteos y muchas más actividades Todas bajo el lema Todos con Miguel Arbaida La Guardia Civil investiga la muerte de un hombre Este martes en la barriada de La Paz En San Roque Tras un incidente en el que los vecinos han alertado De que se han oído disparos Los hechos se han producido A las 9 y 45 de la mañana Se dio aviso a la policía local y a la Guardia Civil Que ha activado el protocolo judicial Tras hacerse cargo de la investigación Verdemar se opone a la voladura De los fondos marinos del Mar de Isidro en Algeciras Explica el Grupo Conservacionista Que estas voladuras son un nuevo atropello medioambiental Para la Bahía de Algeciras Destruirían los únicos arrecifes Que junto a los de Faro de Punta Carnero Quedan en este frente litoral Con estos apuntes Recordamos con este apunte La información de la jornada A través de titulares Licitada la construcción Del recinto ferial de San Enrique El próximo miércoles 3 de enero Fiesta infantil de Reyes En la Alameda Alfonso XI Mucha animación para disfrutar De unas pre-ubas en casco y puente Visita el Parque de Bomberos De Alcaidesa para desear un feliz año Amigos de la Biblioteca Programa dos conferencias para el mes de enero José Orihuela presentará En el Museo Cartella Un nuevo libro de investigaciones sobre la Atlántida Merienda navideña en Torre Guadiaro En la tribu visita y conoce el Parque Miguel Ángel Blanco El Club Deportivo San Roque Alevín Femenino Gana el torneo de Navidad Unión Deportiva Tarifa El Club Deportivo Guadiaro Prepara actos por su 50 aniversario Nos marchamos Antes en la previsión meteorológica Para el miércoles Contaremos con cielos poco nubosos Por la mañana y despejados por la tarde Con temperaturas comprendidas Entre los 21 grados de máxima A los 11 de mínima El viento soplará De poniente de floja a moderado Con rachas del noroeste Es todo Más noticias en internet Redes sociales Y en Canal San Roque Radio Hasta mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!